Queen, 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 Queen No tiene nada que ver Solo puedes perder aquello a lo que te aferras Sueltenlo Suelten Tú sabes que yo por eso me tatué soltar en la muñeca Para tener un friendly reminder todos los días Ni lo miro a veces Pero hay que tenerlo Hay que tener ese reminder Y te aseguro que cuando lo necesites ver Estará ahí Y verdaderamente, señores, eso es así Solo a lo que te aferras de manera Como niri Como ansiosa Solo a lo que te aferras de manera Con un apego Obsesivo Como maníaco Como sanguijuela Eso, lo puedes perder Y te vas a volver loco cuando lo pierdas Suéltalo todo porque lo que es verdad Escucha Lo que es verdaderamente tuyo, panda No se va No se va Pero a veces hay que aferrarse a ciertas cosas también Porque si uno lo suelta tú O sea, también y todo Hay que querer las cosas, cuidarlas Tú lo estás tomando como muy literal No es así tampoco Cuando yo digo suelta y todo es No se aferre de manera ensana A nada Las cosas que son suyas No se van a ir para aparte Aunque se vayan Encuentran el camino para regresar Bueno, eso sí es verdad Entonces suelta esa necedad que usted tiene En esa cabeza A usted que me está oyendo Que es necio Pues suéltelo Exacto Y hasta aquí Yo volví Mira, empoderada Ay, estoy loca Bien, hasta aquí El Wellness Quoteo Yo amo este trabajo Señores De verdad Yo lo amo A conectar con ustedes Soy gente Todos los días Es Ricky Es muy bien padre Vamos a ver en qué están los famosos Desde la alfombrita que dice Welcome Rechando por la ventana Drake renuncia a sus nominaciones a los Grammy El rapero Drake renunció a sus nominaciones a los premios Grammy En la categoría de Mejor Actuación Rap Por el tema Way Too Sexy Y a Mejor Álbum Rap Por Certified Loverboy El lunes La Academia de la Grabación de Estados Unidos Eliminó el nombre de Drake De la lista de candidatos Sin dar más explicaciones Y este martes Confirmó a los medios de comunicación Que había accedido a la retirada Tras recibir una petición explícita del equipo de Drake Su espacio no será ocupado por ningún otro artista Ya que el proceso de votación Para la ceremonia del 31 de enero Ha comenzado Drake, uno de los cantantes con más ventas en Estados Unidos Ha sido siempre muy crítico con los Grammy A los que llegó a cuestionar En directo Durante la gala de 2019 Cuando ganó el premio A la Mejor Canción Rap Quiero que sepan que esta es una conversación Basada en la opinión Y no en hechos Afirmó el canadiense Es un negocio que depende De un grupo de personas Que tal vez no entiendan Lo que tiene que decir Un niño de raza mixta de Canadá Una chica española de Nueva York O cualquier otra persona Añadió antes de que su discurso Fuera interrumpido Wow, pero no es fácil Drake Eh... Ajá ¿Qué es eso? ¿Pero como así? ¿Abum? O sea, no, pero ¿qué es eso? ¿De que estás retirándose de nominaciones? Usted no quiere ir y no vaya a buscarlo Pero hace el show de retirarse de las nominaciones Bueno, panda Pero hay personas que tienen ciertos criterios Y ciertas ideas ¿Ten que lo que le buscó? Sí, pero estaba nuevecito ahí Lo que pasa es que le ha ido viendo Ah, porque si lo tiene en su casa He puesto el Grammy, seguro Sí Puede ser basado en opiniones de gente Pero lo tiene ahí Ahora que tiene un Grammy Ya no quiere más Freco Señores, Selena Gomez Estrena su primera serie en español Como productora La cantautora, productora y actriz Estadounidense Selena Gomez Estrenará en calidad de productora ejecutiva Su primera serie en español El documental Mi vecino El cartel Oye Que podrá verse en la plataforma global De streaming Que Univision Univision Es en español la serie Pero el canal es en inglés Univision Se va a poder verse en la plataforma global De streaming Univision Que va a ser lanzada en el 2022 Mi vecino El cartel Una serie documental Que narra la historia del asesinato A sangre fría En el 2013 Juan Guerrero Chapa Un ex abogado del cartel mexicano Del Golfo Será producida por Selena Gomez De la mano de su compañía July Moon Productions Informó la cadena hispana Ella dijo Soy fanática de la serie Sobre crímenes reales Y el caso del homicidio De Juan Guerrero Chapa Me interesó inmediatamente No solo tuvo lugar Cerca de donde crecí en Texas Sino que es una historia Como ninguna Dijo Selena Gomez En un comunicado Tú sabes que ella es Fan loca De lo true crime De esas cosas de crímenes Casos no resueltos Y demás Y descubrí a través De una entrevista de ella Los otros días casualmente Que existe una cosa Que se llama Crime Con Que es un Como Una secta Igual no Como hacen por ejemplo De Hadra Con Como Comic Con Que es una convención De personas que disfrutan Este tipo de situaciones Entonces le entregan Un cold case Un caso real A ellos Archivados Que no ha sido resuelto Y a todo el mundo Le dan la misma cantidad De pruebas La misma información Una caja Así como si fueran detectives Entonces ellos Tienen que ir El Crime Con Se celebra En el área Donde sucedió Todo eso Y ellos tienen que Investigar todo Y hay veces Que se resuelven Los casos Y hay veces que no En este caso No se resolvió El que ella fue Pero es interesante La persona que le gusta eso Es chulo Fueron muy chulo Yo no sabía que había un Crime Con Mira que yo vengo aquí Con información fresca No definitivamente Porque la parte noble Te tengo un Tú sabía que encontré ayer Y lo guardé para que lo des En algún momento BTS rompió un nuevo récord En Instagram Con sus cuentas individuales Tras años de espera Finalmente cada uno De los BTS Ha decidido abrirse Paso en el mundo De Instagram No fueron ellos Fue su productor Y su manager Fue su Evelyn Por lo que el fandom Ya no tendrá que recurrir A los fans Para ver las fotos De sus videos Este 6 de diciembre No solo sorprendieron Con la apertura De su perfil Personal Personal perdón Vendido En dicha red social Sino que además Porque consiguieron Romper un récord Debido a la rapidez Con la que han acumulado Seguidores con cada uno De ellos Actualmente las cuentas De I.M. Jung Cook Jimin V Jiho Suga Y Jin Lograron rebasar Los más de 10 millones De seguidores En Instagram Wow señor Y una noticia Muy muy triste La tuve leyendo Y es que Nick Cannon Anunció entre lágrimas La muerte de su hijo De 5 meses De verdad Wow Yo estuve viendo el video Y analicé Y cuestioné tantas cosas Pero lee la noticia De verdad Yo no lo vi Ay Dios mío Lo voy a ver inmediatamente No o sea Léelo Léelo Pero realmente Léelo Oye el presentador De televisión Y actor Porque ahora cambió El tono El presentador De televisión Y actor Nick Cannon No porque es verdad Que mi hijo murió El presentador De televisión Y actor Nick Cannon Compartió con la audiencia La muerte de su hijo Menor Zen A causa de un tipo De cáncer cerebral Cannon Que tenía 7 hijos Dio a conocer La devastadora noticia En The Nick Cannon Show Su programa de entrevistas Donde ha confirmado Que el bebé había fallecido El pasado fin de semana El domingo Lo abrazó por última vez Tras pasar el día entero Con él en la playa A los dos meses de vida El bebé fue diagnosticado Con hidrocefalia Y lo sometieron A una intervención quirúrgica Que sin embargo No pudo frenar El desarrollo de la enfermedad Desde entonces El estado de Zen Se fue agravando Poco a poco Y entre lágrimas Cannon explicó La operación Para drenar el fluido Que fue suficiente Y que por desgracia Todo comenzó a empeorar Mira yo te voy a decir una cosa Yo creo que Hay una palabra Para cuando una mujer Se le muere el esposo Que enviuda Hay una palabra Para cuando los hijos Pierden sus padres Huérfano No hay palabra Para describir el dolor Ni esa posición De cuando muere un hijo O sea Yo creo que No la hay Piénsalo Yo creo que verdaderamente Hay cosas en la vida Que quizás Cuesta mucho 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 más esfuerzo Superar Y como madre Te puedo decir Que una situación de salud De un hijo Es lo más grande Por lo menos a mí A mi calidad humana Que me pueda pasar Mira realmente Yo vi el video Donde él anunció eso No O sea Lo respeto Pero tampoco entendí Por qué Lo hizo públicamente De esa manera Estando en un momento Tan delicado O sea Estamos hablando De que yo creo Que él grabó ese video Ese programa El lunes Y el niño murió Y el niño murió En el fin de semana O sea Él no tuvo chance Ni de estar con su familia Ni de estar con su mujer Como se debía Y fue a trabajar Al programa Y según vi Hizo el programa completo Tú sabes que pasa Panda Verdaderamente Entiendo tu punto Pero al mismo tiempo Cuando es una enfermedad Degenerativa Cuando es algo Que ya se está esperando De cierta forma Pues entonces La gente se va preparando Y hay un nivel de aceptación Que viene Con el proceso De la enfermedad Sí pero hay que tener Su proceso de duelo Y al estar trabajando Es una manera De tú tapar Y evadir Efectivamente Eso es verdad Es lo que siento Pero nada Ojalá que el caso Sea que ya ellos Pudieron aceptarlo Inclusive lo que sí vi Fue una Algo que compartió La esposa de Nick Cannon Diciendo como que Estábamos juntos en esto Ahora ya tú no estás Como que entiendo Que ellos se trabajaron Mucho espiritualmente Para este momento Porque era algo Que iba a pasar Me partió el alma Y ver como Él no podía ni hablar Y la gente se enteró En ese momento Los del público También Quizá él quiso salir De eso también Salir y gritarse la curita Y decir Miren ya pasó esto Porque también La vida continúa Por más cruel que suene Señores Camilo Se adueñó Del Teatro Nacional El cantante colombiano Camilo Echeverry Hizo suyo El Teatro Nacional La noche de este martes 7 y miércoles 8 de diciembre En sus presentaciones Con un repertorio Ovacionado De principio a fin Y con invitados Aplaudidos Como su esposa La cantante Eva Luna El artista urbano El alfa Y el destacado Cantautor Ricardo Montaner El joven artista Mostró una propuesta Musical De buenas letras Que inspira el amor Y que ha conquistado A todo tipo de público Mis manos tour Es el nombre De su álbum De estudio Que arrasó En la reciente entrega De los premios Grammy Latinos Llevando a emprender A emprender a una gira Por los Estados Unidos Y Latinoamérica Mira Abarrotado de personas Y también muchos niños Muchísimos Muchos niños Eso sí me sorprendió De verdad Pero ¿sabes qué? Me gusta Y me parece refrescante Que en un mundo Donde los antivalores Definitivamente reinan Y hay muchas cosas feas Que son las De las cuales se hacen eco Me gusta que él Su música Aunque los relajan Y le dicen esto Lo otro Es una música limpia Apta para niños Y es una música pegajosa Que la podemos disfrutar Los adultos también O sea Me gusta mucho Lo que representa Él y toda su familia Eso sí Lo que fueron el jueves Tienen que estar aquí ya Digo el jueves O el miércoles Porque el martes Fueron los más invitados Fueron Ricardo Montaner Y el alfa Y el miro que nada más Fue Baluna Pero Baluna tiene su fan Claro sí Pero el martes La gente que fue al miércoles Dijo Pero mire Estaba linda Estaba linda Baluna Con su embarazo Ay dime que viste Cuando me viste Sincero Mira fallece la actriz Ay dime que Oye Esta es una noticia Ay 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 no Mira yo crecí Viendo a esta señora Yo siento que fue como una tía Una virgencita Carmen Salinas A los 82 años Ha fallecido No se dirían No hermano Digo Gracias a la ley Ahora te va a burlar mexicano No me estoy burlando Dale la connotación Que se merece A la muerte de Carmen Salinas No claro que sí Pero te voy a decir algo No relajara con la muerte de esa Señora por favor No hay que ponernos triste Ella es una persona que vivió toda su vida A sus 82 años Ella era un escándalo Y yo estoy segura Que Carmen Salinas Quiere que la recordemos feliz Sí pero no burlándose No no Nada más Panda pero tú eres fuerte Pero Panda Tú estabas hablando con el acento mexicano ¿Quién empezó a hablar de la virgencita? Tú Entonces no me vengas Entonces no burlamos los dos Entonces No pero señor Hablando en serio El punto es que en paz descanse Carmen Salinas En paz descanse Carmen Salinas De verdad que te queremos un montón Eh no pero Mírame Escuché como Galilea Montijo De verdad que increíble O sea Y supieras que te pareces un poco a Galilea Montijo Dios mío me has hecho la vida ¿Cómo me dices eso? De verdad Te pareces un poco a Galilea Montijo Es que la amo Mira ahora que lo dices Es que Yo la amo a Galilea Montijo Está en Univision La amo Mira los videos de esa niña Con los De ella con los niños En el que dicen los niños Que el programa es Me encanta Señores no pero hablando en serio ya Vamos a hablar de Carmen Salinas Que tenemos dos horas Y no hemos dicho porque se murió La actriz mexicana Carmen Salinas Señores falleció Después de varias semanas Hospitalizadas por un derrame cerebral Con el respeto que se merece Definitivamente Confirmó el jueves por la noche La familia en un comunicado Muy lamentable Que más adelante Darán detalles Sobre los servicios funerarios De la actriz Muy célebre Muy querida Por todo México Yo creo Ella estuvo Por el mundo O sea todo el que consume Las telenovelas La conoce y la ama Porque los personajes de ella Siempre fueron queridos Ella no creció de villana Ella siempre hacía Ella siempre hacía la mamá Como del pobre Tú dices Siempre Yo no me estoy burlando Es de verdad Mira Si te pone a analizar Ella siempre hacía La mamá como de los pobres Pero te digo que hoy Te perdono todo Porque me dijiste Es que me parezco a Galilea Montijo Entonces ya me estoy Más feliz Ya que nunca Ay Dios mío Graciela Oye Tú sabes que la pandemia Ha traído momentos desafiantes Ya pregunté en qué estaba eso Lo de la botella Cuento De verdad No 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 te burles Graciela No es en serio Ah bueno O sea los momentos desafiantes De la pandemia Todavía lo estamos viviendo Nosotros los humanos Que tuvimos que cambiar hábitos Que cuidar nuestra salud Así mismo también Las empresas Los colmados Los restaurantes Los hoteles Que es todo Para poder tener Para poder trabajar Con la demanda De los productos Entonces por eso Cervecería Te invita a que Cuando te bebas Tus cervezas favoritas No las tires a la basura No Lleva esa botella A tu botellero más cercano A tu colmado favorito Para que sean una fría Otra vez Busque ese botellero Y nos ayudemos a eso Señores Tenemos que ayudar Por Dios Vamos a hacer ese proceso No ¿Cuál es la necesidad De usted tirarse a la basura? Vaya y llévalo Para que eso se vuelva Una fría otra vez Y además Busque ese botellero feliz Claro que sí Señores Por ahí venimos Con nuestra tripleta de cuarto Vamos a dar dinero Así que no te vayas Que seguimos con más ¿Tú crees, manda? Que tú fueras Un buen compañero En el Amazing Race En esa carrera Bueno Habría que ver Tú mandarías más Que yo te digo Pero yo sería el líder Pero yo haría que ganara Mírame ¿Sabes lo que te digo? Voy a pelear a propósito Porque tú me tienes harta Es que tú no estarías En mi equipo En el Amazing Race ¿Quién dijo? Tú no me pusieras Jamás en la vida A ti Para que me lleve la contraria En medio Ni Irma tampoco Mua